Vamos con dos informaciones del Barcelona. Empezamos por una buena noticia de la operación salida culé. La operación salida del FC Barcelona es un asunto a seguir con detenimiento en lo que todavía resta de este mercado veraniego de traspasos. Uno de los descartes del cuadro de Xavi Hernández es el guardameta Neto Murara, profesional que ha asumido su cruda realidad en el combinado catalán. Es por ello que, de acuerdo con lo que publica el diario Sport, el que fuera arquero del Valencia confía en recalar en el Nápoles. A buen seguro, una oportunidad de múltiples quilates para Neto en la siempre exigente Serie A. Eso sí, hay que valorar la alternativa de Kepa a Rizabalaga para los de Luciano Spalletti. Un Kepa criado en las categorías inferiores del Athletic de Bilbao, que ya se ha visto tentado por la Lazio. Siguiendo con el Barça, los compañeros de relevo centran sus miradas en la incertidumbre de Óscar Mingueza, un jugador que, eso sí, cuenta con varios admiradores en nuestro fútbol. De hecho, todo hace indagar que el Celta de Vigo está completamente decidido a meter la directa para llevarse el gato al agua en la disputada carrera por Mingueza. Un polivalente zaguero que, a tenor de lo que señala Sport Time, ha declinado la posibilidad de unirse al Aris de Salónica, en Grecia. Por tanto, podría desatascar esa operación salida al FC Barcelona próximamente. Vamos ahora a hablar de uno de los posibles descartes del Barcelona en lo que queda de mercado de fichajes del holandés Memphis Depay. Y vamos a ver qué papel podría tener Xavi en esta posible salida. El FC Barcelona está a pocos días de terminar la pretemporada y deberá cerrar todas las carpetas que todavía tienen abiertas. Agilizar la operación salida es una necesidad para que las nuevas incorporaciones puedan ser inscritas a tiempo. Además de que será crucial para que los descartes del entrenador encuentren un nuevo destino donde continuar sus carreras deportivas. Sin embargo, también hay jugadores que entran en los planes de Xavi Hernández, aunque la directiva está por la labor de abrirle las puertas. Entre ellos está Memphis Depay. El neerlandés no ha mostrado interés en cambiar de aires durante este mercado porque está cómodo en Barcelona y porque su deseo es ser importante dentro del esquema ofensivo delegarense. A pesar de ello, una nueva información asegura que desde el seno culé han comenzado a ejercer presiones sobre nueve. De hecho, el diario Sport asegura que el propio técnico podría forzar la máquina como intermediario para convencerle de que cambie de parecer. El overbooking de delanteros hará que no tenga minutos y que pierda ritmo en pleno año mundialista, algo que afectará su rendimiento de forma exponencial. Memphis tiene un alto caché en Europa por su edad y trayectoria, lo que ha llamado la atención de varios clubs. No obstante, la postura de querer seguir en el equipo ha espantado a los compradores y entiende que ha hecho un esfuerzo importante para vestir de blaugrana como para salir un año después por más de 20 millones de euros. Aún queda un poco más de dos semanas para que el Barcelona solucione estos obstáculos, pero a día de hoy no puede inscribir a ninguno de los flamantes fichajes. La misma fuente desvela que una de las tácticas que encalla la venta del ex-Olympic León sería que está exigiendo un salario millonario a los equipos que ofertan por él. Esto pone en la encrucijada a los de Polify Camp Nou, ya que tendrán que reducir sus pretensiones económicas si quieren prescindir rápido de sus servicios. Además, el propio atacante debe dar el visto bueno a la operación, algo que, de momento, parece complicado. Por tanto, esto es lo que podría suceder con Memphis Depay próximamente.